Sin público será seguramente un partido un poco diferente, pero para nosotros no cambia nada. Mis jugadores son profesionales, saben la importancia de este partido. Vamos a tener un partido complicado, muy difícil, contra un rival muy bueno que sabe jugar. A lo mejor no ha tenido un poco, digamos, suerte en los resultados, pero es un equipo que te puede meter en cualquier momento en dificultad. Entonces, respetamos nosotros a este equipo y lo que vamos a hacer mañana es otra vez respetar a este equipo y intentar hacerlo mejor para nosotros, mejor posible partido para sacar puntos. Lo que tenemos que hacer es estar concentrado, concentrado. La motivación no creo que va a haber problema porque es un partido de Champions, de todas formas, y, bueno, hay que estar concentrado desde el inicio. Yo prefiero hasta, bueno, siempre jugar con público, mismo jugando fuera, porque este es el fútbol y... Pero es así. Y de Roma, bueno, un poco raro la sensación. Me pasó una vez como jugador y, bueno, debe tener esta sensación los jugadores, pero no cambia nada ni la preparación de nuestro partido, de todas formas. Me alegro por los 100 partidos. Espero que, bueno, seguir así es más partido y, nada, todavía siempre para aprender. A mí me gusta lo que estoy haciendo y ojalá que pueda seguir mucho tiempo todavía con este club. Lo que sé yo es que son dos jugadores importantes. Esto sí. Y luego te digo que cada uno va a tener sus minutos. Independientemente de cuánto cada uno juega, es que juegan todos. Bueno, los dos y todos. Siempre. Porque a mí me importa el grupo, me importa el equipo, en globalidad. En un partido siempre puedes y tienes que tener dificultades. Tú no puedes jugar siempre 90 minutos bien y también mismo teniendo a los mejores. Y lo que nos pasa es solo el fútbol. Luego, claro, si podemos mejorar, sí, podemos mejorar y debemos mejorar. Pero no solo en el centro del campo, en todas las líneas. Ojalá que no pasen más estas cosas, sobre todo fuera. Pero yo, sabes, no te puedo decir nada más que espero. Espero que no pasa nada fuera del campo, que sea todo como siempre. Sabes, que la gente viene a ver un partido de fútbol. Bueno, mañana no, pero digo que viene a disfrutar del fútbol.